Basta yo aquí en el paleolítico recordando 1975 con escasos 10 añitos mis amores, 10 añitos y yo ya era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Tenía yo una amiguita que era con la que jugaba yo, ella era un poco más grande que yo, mi mamá trabajaba como loca, yo era criada de abuela, mientras mi abuela se echaba la barra de telenovelas yo me encerraba y a jugar, ustedes ya saben a qué se refiero, chapitas, brillo y ahí encerrada yo sola, mi amor. Y en una de esas resulta que mi amiguita con la que me juntaba a veces que no me vestía con ella, obviamente, me llega con un programa de mano de una obra que se estaba presentando en el Teatro de los Insurgentes en ese momento, 1975, ¡Remember! Me dice mi amiga cabrona, ves estas mujeres, ves quiénes son, le digo, bueno, en medio Silvia Pazquel, a la cual amo, idolatro y caigo a sus empeños, las otras no sé. Y justo me dice, pues es Quique Guzmán y Héctor Bonilla y caí desmayada. Inmediatamente se me abrió una posibilidad de que ella decía, ay, claro, este, vamos, vamos a vestirnos de mujer. En cuanto voy a ver la obra y veo a Silvia Pazquel que parecía una diosa, una diosa, estaba hecha una muñeca. O sea, permíteme, mi amor, yo me acuerdo que todos tomamos esa audición, yo bailarina clásica, divina Mercedes Limón, la Morelos, la Morales, Bellas Artes, divina La Escala de Milán, en Puntas, y me gustaba, mi amor, la audición de Sugar, mi amor. Aquí llegamos y nos murmullos que no aprobamos, en esta orquesta haciendo igual, se siente siempre estar, pu, 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 divinas, mi amor. Anos 75, yo una recién nacida, divinas, pero yo preferí el ballet clásico y pu, 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 pu. Yo primero te vi a tique a Marilyn Monroe, compré el disco, te vi como 19 mil 500 veces, damas y caballeros, justamente yo sola encerrada, mientras mi abue veía sus novelas, yo cantando ¿Puede suceder? No hay duda que sí. Sugar verdadera. Ay, cállense mamás, que ahí la señora Pásquez estaba así de delgadita y todo, mamá, con una cinturita, pero no, mamá, estaba así, cien y todo. Y ahorita la señorita Cassandra Sánchez Navarro se veía bien guapa, pero la verdad, ahora se la llevaba mi vieja el Albertano, la verdad. Y más aún, porque en ese momento, el señor Enrique Guzmán estaba impecable en el papel. El disco, mi mamá me acababa de comprar un estéreo para acetatos, mis amores, de plástico neo, neo futurista, divino y transparente. Ya saben, de plástico rebotable, literal, para poner tus discos. Ese disco de Sugar, surco se la cajó. La historia, como todo el mundo sabe, bueno, es basada en la película de Billy Wilder, estelarizada por Marilyn Monroe, por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon, mis maridos, ya saben que son estos músicos que resulta que son testigos de un asunto de la mafia y los hombres para esconderse de la mafia se van a esconder a una orquesta de señoritas en donde sale mi comadre, va todo lo que da mi Marilyn Monroe. Pero yo primero vi a la Pazquel que a la Marilyn Monroe estaba peor. Ya cuando vi a Marilyn Monroe pues sí, qué bruta, ¿no? Pero Silvia Pazquel ya estaba flaca, estética, rubia, chavita y muy perra, muy perra, muy sensual. Pero ahora vamos a a este Sugar ahora. Con Ariel Miramontes, Arad de la Torre y Cassandra Sánchez Navarro. Yo sí me convertí en Sugar. Mi propia Sugar. Me encantó volver a presenciar definitivamente con el respeto de todas. Ariel Miramontes, mi compadre, mi hermanísimo, me hinco. Se lleva la obra. Arad está muy bien. Cassandra está muy bien. Toda la producción ahora sí echaron la casa por la ventana y se basaron en la película de Billy Wilder, mi amor. Entonces sí estaban así como hacen las voggers. Volver a revivir esas raíces que finalmente te sostienen y sabes, reiteras nuevamente que nunca, no hay ni arriba ni abajo, ni creces, ni nada. Y si te sientes del alto entendimiento, estás pendeja. Siempre regresas al punto de partida, en serio, damas y caballeros. Y de veras con esta, aquí las tengo, Sugar 1975, Sugar 2020 y yo Forever Sugar. Chavita Pupú, me doy las gracias a mí misma que sí me hice caso y que sí me convertí en mi propia Marilyn Monroy. Traducionalidad, transfiero, transnacional.